¡Suscríbete al canal! El equipo universitario Mediotiempo sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018. En septiembre se realizará Expo Museo Lucha Libre. Se mostrarán piezas invaluables y que sorprenderán al público. Mediotiempo. Tigres apoyará a Tugas y decide mantenerse en el Tri Mediotiempo. Una ocho sin cara estará presente en la Expo Museo Lucha Libre 2018. Mediotiempo. 3.55. Te traemos el equipo de la semana en FIFA 18. Mediotiempo. Una 44. El profe Ortiz nos trae la Cuauhtémina para el FIFA 18. Mediotiempo. 0.28. Cardoso espera que Ricardo Ferretti cambie de opinión y tome al Tri Mediotiempo. 0.47. En mi cabeza no estoy viendo o pensando en un refuerzo. Cardoso Mediotiempo. Una 37. Tras lesión. Víctor Guzmán quiere revancha con el Tri Mediotiempo. Una 30. Atlas a cambiar la mentalidad tras ganar la Cruz Azul. Mediotiempo. 0.46. Triunfo en Copa lleno de motivación a Gerardo Espinoza. Mediotiempo. 0.46. ¿Qué dijo Caixina sobre la derrota ante Atlas? Mediotiempo. 0.48. Pachuca. Un ejemplo de apoyo a jóvenes. Eric Gutiérrez. Mediotiempo. Una 10. En Europa no quiero ser uno más del montón. Eric Gutiérrez. Mediotiempo. Una 10. Lo mejor del rey de los deportes en béisbol sin fronteras. Mediotiempo. 24. Dos Tigres trabaja para volver al triunfo como visitante. Mediotiempo. Una 24. Feliz por la llegada de más latinos a UE. Sin cara. Mediotiempo. Dos 26. Dan ve con buenos ojos que Tuca llegue al Tri Mediotiempo. Una 32. Siguiente Tigres está por encima de muchos equipos de Europa. Dan. Video de Mediotiempo luego de la lesión de Javier Aquino. Tigres tampoco contará con Jürgen Damm para enfrentar a Atlas este sábado por una molestia en el muslo posterior de la pierna derecha. El volante felino acarrea una contractura desde la semana pasada tras el juego contra Veracruz y este viernes presentó molestias en el muslo posterior derecho, por lo que Ricardo Ferretti no lo convocó para el juego de la jornada 8. Esto también impidió que fuera llamado a la selección mexicana para los amistosos contra Estados Unidos y Uruguay de la fecha FIFA, pues inicialmente estaba en la lista, pero el propio Ferretti lo sacó, pues no lo ha visto al 100% físicamente. Dan volvería a entrenar al parejo hasta la próxima semana para viajar con el grupo en el amistoso contra Atlas en Edimburg, Texas, a jugarse el próximo 8 de septiembre. Más noticias en MSN Las 9 fallas más recordadas de Nahuel Guzmán con Tigres, Galería de 90.